Juanma 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 tiene... le gusta el escenario le gusta... tapa los midachi Insoportable es un histérico no se banca una, pierde la paciencia enseguida Pará, vos tampoco sos el papa Estoy informado No, pará Le dicen lentini porque tarda para todo No, pero tardo, pero soy impuntual No, sí, sí, sí No, impuntual no Juanma, dale Tardá para todo Pero soy lento, pero soy impuntual